Bueno chicos, vamos a hablar de una imagen que se ha viralizado por todo internet, la verdad es que lo ha comentado todo el mundo y yo la verdad es que no lo había visto hasta ahora, llego tarde a la polémica, llego tarde, pero bueno, es el caso de Erin Moriarty, la actriz de The Voice, que básicamente ha salido una imagen de ella del antes y el después. En el que vemos cómo era su cara antes de la cirugía estética y cómo es su cara después de la cirugía estética y todo el mundo la verdad que está bastante preocupado por la situación, pues porque, ostras, esta chavala era guapísima y con la cirugía estética no es que esté fea, porque no está fea, pero de entrada la cirugía estética la ha envejecido un montón de años y ya aparte es que al final sucede algo que a mí me parece significativo, que es que todas las actrices cuando se pasan por el quirófano y cuando se hace la cirugía estética acaban teniendo la misma cara. La noticia es la siguiente, la actriz de The Voice, Erin Moriarty, recibe una aluvión de críticas por sus supuestos retoques estéticos, no parece ella. Supuestos retoques estéticos, aquí este titular me parece fatal porque es que no es que sean supuestos, es que son evidentes, o sea, no me puedes hacer gaslighting ya directamente desde el titular. Si se los retoques estéticos pueden hacer que una persona acabe con sus complejos de manera definitiva, eso está claro, o sea, esto es verdad lo que dice el artículo, básicamente si tú tienes algún tipo de complejo, pues yo que sé que tienes una nariz muy grande, que tienes unas orejas muy soplillo, todas estas cosas, yo entiendo que tú desees operarte, ¿vale? Pero claro, el tema es cuando esto se va un poco de las manos y se acaba pues teniendo un poco la cara que tienen todas. Dice, en este caso la actriz de The Voice, Erin Moriarty, la intérprete ha recibido una aluvión de críticas en redes sociales después de publicar una imagen suya en la que aparece con el rostro visiblemente cambiado. La joven es conocida mundialmente por interpretar a la superheroína Luz Estelar en la popular serie The Prime Video The Voice. Mírame desofisticadamente ante tus ojos, escribía Erin junto a la imagen y ha levantado todas las críticas, o sea, básicamente esta chica, la imagen la publicó ella. O sea, es una publicación de redes sociales de ella, en plan mirad qué guapa estoy. Déjame que lo piense. Allí está la imagen, chicos, yo no sé qué os parece, a mí me parece lamentable, sinceramente. Fijaos la nariz más fina, fijaos los pómulos más elevados, este surco que se hacen debajo del pómulo que es tan característico últimamente de las actrices de Hollywood, se lo ha hecho yo creo que todo el mundo, yo creo que ahora mismo esto es tendencia. O sea, básicamente esto es tendencia a hacerse este surco, lo veis aquí, este surco horrible debajo del pómulo y aparte relleno de labios, también seguramente algún tipo de estiramiento, porque si veis la frente es más grande ahora. Entonces algún estiramiento para levantar las cejas, eso también sé que es una práctica que se hace a día de hoy. Básicamente se ha reventado esta chica, se ha reventado, o sea, tenía una cara preciosa, tenía una cara súper característica. Y se la ha convertido, pues se ha convertido en una chica, que no es que sea fea, obviamente, porque es muy guapa también, incluso perada, es guapísima. Pero obviamente se ha convertido en lo que se convierten un poco todas, ¿no? Vale, dice por aquí, asimismo muchos internautas comentaban que el rostro de la actriz había cambiado mucho de la primera temporada a la tercera temporada de la serie. O sea, ya de por sí, este cambio los internautas ya lo habían notado en la serie, o sea, la propia serie, la cara de la actriz ha ido cambiando, ¿vale? Dice, entre los retoques se puede observar una nariz mucho más estrecha y fina que entonces, y sus labios habrían aumentado de volumen. También unos pómulos más elevados y marcados, así como una mandíbula más estrecha. Es verdad, también, no sé si será fruto de algún tipo de ilusión visual, que al hacerse los pómulos más elevados y el surco este, que se hacen todas debajo del pómulo, da la sensación de que la mandíbula es más estrecha o que de verdad se ha operado la mandíbula y la mandíbula la tiene ahora mismo mucho más estrecha que antes. La verdad es que antes la veía como una cara, tiene una cara muy dulce, tiene una cara muy natural y ahora pues nada, simplemente parece lo que parece en todas, ¿vale? Yo soy tu padre. Bueno, y por aquí dice, estos presuntos cambios en su rostro no han gustado nada a sus seguidores, generando muchos comentarios negativos hacia ella. Los mismos comparaban su imagen actual con la de hace dos años y reflexionaban sobre los retoques estéticos preguntándose qué necesidad tenía de pasar por cirugía. Yo creo que más allá de que pasen por cirugía de alguna forma por eso, porque no les guste su nariz, porque no les gusten sus orejas, porque no les guste algo de su cara, más allá que todo eso, creo que el tema de pasar por cirugía en Hollywood tiene que ver más con una moda, como todas lo hacen, yo también voy a hacerlo, más que por otra cosa, más que por necesidad. Dice, en la última temporada ya se la notaba mucho más que se había hecho algo en los labios, pero el cambio que tiene ahora es radical, no parece ella, será su doble con algún superpoder extra, era hermosa y ahora parece un alien. Bueno, yo no creo que parezca un alien, pero desde luego no se parece a ella misma, supongo que ella se siente mejor así, no lo necesitaba, han sido algunas de las observaciones al respecto de la foto. Vamos a ver la opinión de The Quartening, que él ha hecho un vídeo con toda esta polémica, donde se ve claramente las imágenes y los retoques, es terrible. Esta imagen está dando vueltas en internet y os aseguro que es 100% real. Esta es una hermosa actriz de Hollywood que decidió que necesitaba rellenos de labios y todo tipo de cirugía plástica y ahora luce irreconocible. Es que es eso, el problema es que ni siquiera se parece a ella misma, es que es una persona totalmente distinta, fijaos, es que es una persona totalmente distinta, es una pena, tío, porque era bonita, era súper bonita la chavala. Se ven asquerosos, parecen de plástico, parecen incómodos, parece que sus labios están... Sobre todo parecen incómodos totalmente. ...junto de estallar como una salchicha demasiado cocida. Total. No sé por qué las mujeres siguen haciéndose esto, la cirugía plástica es mala, pase lo que pase, eres hermosa tal como eres. Totalmente. No sé qué hizo esta mujer, pero está arruinada para siempre porque un bicho raro de Hollywood le dijo que necesitaba tener esa extraña apariencia alienígena. Ese es el punto, yo creo que o bien son convencidas por alguien de la industria en hacerse estas cosas y ahora vamos a ver unas cuantas imágenes, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, a Margot Robbie, que me quedé flipando, tío, porque yo no sabía que se había operado tantísimo. Fijaos en Margot Robbie como también lo mismo, el tema del pómulo, el tema del surco debajo del pómulo, el tema de la nariz más fina. Y fijaos qué cara tenía como súper natural. También yo no sé hasta qué punto se operan lo que os dije antes, el tema de las cejas, porque si os fijáis, antes de operarse, tienen las cejas mucho más pegadas al ojo que después de operarse. Entonces yo creo que hay algún tipo de cirugía que te levanta las cejas también, ¿vale? Aquí están y ella tenía una cara mucho más redondita. Yo sé que Margot Robbie, los retoques que tiene, está preciosa, ¿vale? Está preciosa, la mires por donde la mires, es guapísima. Pero sí que es verdad que antes la cara tenía mucha más personalidad, tenía una cara bastante simpática. Fijas que ahora ella tiene los ojos mucho más abiertos. Y es un poco esta cirugía, ¿no? También como para levantar el párpado, para que los ojos te queden más abiertos. Y aquí fijaos cómo tenía los ojos derrasgados, ¿no? Me parece sinceramente que tenía una cara bastante más interesante antes. Pero sí que es verdad que en el caso de Margot Robbie, las cosas como son, está guapísima, independientemente de la cantidad de cirugía que tenga. Pero sí que es verdad que parece que hay como una tendencia en Hollywood a que se tienen que operar sí o sí. A pesar de que la cara, por ejemplo, de Margot Robbie ya era preciosa, o sea, es que era preciosa. Tenía la nariz así chiquitita, la nariz más suavizada, ¿no? El tabique nasal no tan marcado. Entonces, no sé, creo que hay como una tendencia de que les conminan a operarse. La cara de Margot tenía bastante más personalidad antes, ¿vale? Tenía, fijaos, la mejilla redondita. Es un poco perder tu personalidad. Otra cosa que creo que se hacen y que es bastante visible es el tema de las carillas en los dientes. Fijaos que en la actualidad ella tiene como los dientes más grandes y eso es porque tiene unas carillas puestas de dientes blancos perfectos, ¿vale? O sea, los retoques que se ha hecho le quedan bien. También, fijaos, la nariz, ¿no? La nariz de ella antes era más ancha, ahora es más estrecha. Tiene este tipo de retoques que no le quedan mal porque es Margot Robbie y es guapísima. Pero vamos a ver, por ejemplo, a Anya Taylor-Joy, también otra persona que parece que se ha operado. Igual, el tema de levantar las cejas, yo creo que aquí se ve claro porque tiene, fijaos, las cejas las tiene aquí mucho más pegadas a los ojos que aquí también. Parece como que tiene los ojos más abiertos ahora, ¿vale? Fijaos las cejas, ¿veis? Aquí mucho más rectas y ahora las tiene más levantadas. Los ojos parecen más abiertos también. Entonces sí, sí que hay como una tendencia bastante preocupante a la hora de ver el antes y el después, ¿vale? De las estrellas, es como que necesitan operarse sí o sí. Y es como, ¿por qué? Si sois súper guapas. O sea, fíjate cómo era ella natural. Tiene una belleza súper natural, súper bonita, ¿no? La nariz yo creo que es algo como que obsesiona a las estrellas de Hollywood por el tema de afilarse la nariz y levantarse las cejas. Me estoy fijando que prácticamente es un básico lo de levantarse las cejas. O sea, el tener como la mirada más abierta, yo entiendo que es para que no parezca que tienes la cara cansada, que estás siempre con los ojos más descansados. Yo entiendo el por qué lo hacen, pero sinceramente pierden toda su naturalidad. Fijaos aquí qué simpática, qué cara más simpática tenía a Ania Taylor. Y vais a flipar con esto, porque si hay una persona que ha cambiado por completo, esa es nuestra queridísima Brie Larson. La decepción, la traición, amigo. Brie Larson ha hecho un plot twist totalmente en su antes y después. O sea, fijaos Brie Larson, la nariz, todo. Es que Brie Larson ha cambiado todo. Yo sinceramente pensaba que Brie Larson no estaba operada, pero es que fijaos el antes y el después es una locura. Fijaos aquí otra vez lo mismo, el cachete redondito, aquí eso ya no está. Les hacen unos pómulos súper afilados. Fijaos en la nariz, ahora la tiene más levantada, ¿vale? Es muy fuerte, es que es muy fuerte, fijaos, ¿eh? La nariz es una locura. O sea, lo de la nariz de Brie Larson es, ¿qué es esto? O sea, la nariz súper gordita aquí y aquí súper fina. Que ojo, está guapísima ahora también, ¿eh? No le quito ningún tipo de belleza a Brie Larson y en este caso puede que hasta haya sido mejor. Porque sinceramente sí, Brie Larson era bonita, pero no era el bellezón que es ahora. Eso desde luego. Y también tampoco creo que tenga tantos retoques. Pero sí que es verdad que es curioso cómo lo hacen nada más hacerse relativamente famosas. Pasan por todos estos procedimientos y sinceramente me parece que es un mensaje un poco jodido. Porque yo entiendo que si tú tienes un complejo tú te operes, ¿vale? Pero en este caso parece que no es por complejos. O sea, parece que es por moda totalmente. Entonces, bueno chicos, en fin. Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y perdonadme por llegar tarde a esta polémica. Pero bueno, quería ver vuestra opinión. Dejarme lo que pensáis en los comentarios que os estaré leyendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales. O si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. ¡Un besito, chao!